Bueno, el segundo día de festival lo importante fue que arrancó. Siempre el inicio es mucha tensión, de que no se sabe cómo van a salir las cosas. Estábamos muy contentos con el lleno total. Hoy empezaron las llegadas de los colegios. El programa que se tiene por detrás de los colegios está buenísimo. Y en los masterclass estuvo bien alentado el público, interesante. Ahí vamos, estamos esperando las proyecciones de la noche. Como dice Vinicius de Moraes, la vida es el arte del encuentro. Y para nosotros los cineastas un festival es nuestro punto de encuentro, en nuestra casa. El Festival de Cine Corto de Popayán es totalmente bienvenido. Ojalá se reintere, ojalá sigan el tiempo y se repliquen estas experiencias. Popayán se ha ganado el trecho para ser uno de los festivales de cortos más importantes del país. Tanto que es un referente eje para los premios Macondo. O sea, hacerse a la idea de que de verdad son importantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.